Con un colorido baile tinco que deleitó a los asistentes, se realizó el prelanzamiento de la segunda versión de la Expo Agroazapa, en el patio agrícola del norte, donde el evento agrícola más importante del valle pretende impulsar el desarrollo comercial agroindustrial de la región. En la ocasión, los organizadores dieron a conocer los detalles de esta segunda versión, el cual contempla entregar un espacio a los agricultores para que conocer nuevos productos y además puedan participar de charlas temáticas que se dictarán en el kilómetro 18 del Valle de Azapa durante el 14 y 15 de octubre, y que contará con más de 40 stands del rubro agrícola, tanto empresas regionales como nacionales. Alexa Quiquincha González, directora de Puntoazapa y de la Expo Agroazapa 2016, señaló que se sumaron 10 empresas más en comparación al año anterior. A todos ustedes la invitación para que puedan participar a la Expo Agroazapa, a toda la comunidad. Día de Arica para Inagota, le estaremos esperando el 14 y 15 de octubre, el 14 va a comenzar a las 3 de la tarde hasta las 7, y el día sábado va a comenzar desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde. Va a haber concurso para el agricultor, ya va a haber charlas y van a haber stands de diferentes empresas. Cada jornada promete exposiciones de productos y servicios, concursos, degustación gastronómica, regalos, actividades recreativas y una gran guatia que al igual que en su primera versión le dará el toque de identidad regional al evento. Entre los participantes se encuentran Agroazapa, Nortimet, Banco Estado Microempresas, Agrícola del Norte, Insumos, María Angélica, SQM, Suquimich, Bioamérica, Singenta, Sodimac, Norterra, Rosario, Ineser, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Tarapacá, Santo Tomás, Agrotec, SIGDOTEC, INEA, INDAP, Agrícola, Pampa Concordia, entre otros. ¡Gracias!